Este es un 2011 Ford F-150. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V8 y tracción 4x4. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, control de audio en el volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un asiento trasero plejable y divisible, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, un enganche de remolque. Y este vehículo tiene menos de 57,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.